Bueno, gracias a los amigos de Telesol por darnos la oportunidad de informarle a la colectividad cumaneza todo lo que estamos realizando aquí en el Teatro Quijotillo a nombre del ciudadano alcalde a través de la Fundación para la Cultura Municipal. Este es una jornada vacacional que comenzó el día 15 de agosto con actividades recreativas, cursos de teatro, canto, danza. Hoy los niños disfrutarán de un paseo por diferentes sitios de interés turístico o cultural histórico y luego una pequeña recepción nuevamente aquí en el teatro a final del mediodía. Vamos a tener también una jornada, un festival de papagayos en el Monumento a los 500 años. Todo esto para darle la mayor suma de felicidad posible a todos los niños que en sus vacaciones no pueden asistir a otro sitio pero aquí le estamos dando un momento de esparcimiento. La semana que viene continuamos, estamos invitando a los otros niños que no pudieron venir esta semana para que asistan, que continuamos con los talleres de danza, teatro y vamos a tener un show musical. Una sorpresa que le tenemos a nombre al alcalde David Velázquez. Sí, tenemos del 15 al 31 de agosto.